Yo llegué aquí desde la edad de, yo tenía 21 años, aquí a Los Guandules. Cuando llegué, era madre de tres niños. Fui madre soltera. Me mantuve trabajando en casa de familia para criar a mis hijos. Crié a mis tres hijos. Mis hijos, hasta ahora, nadie puede señalármelo, porque son de su casa a su trabajo. Como se menciona siempre, que donde quiera que hay un barrio, siempre se menciona que hay delincuencia. Pero también habemos personas que vivimos aquí, que tenemos valores, que somos serios. De aquí han salido mucha gente, profesionales. Sabemos que de aquí también salen gente importante, que habemos gente que sí somos serios. Y le doy gracias a Dios que por lo menos ha venido un presidente que va a tomar la masa pobre en cuenta. Me siento más orgullosa de vivir aquí.